¿Qué tal amigos de XHPL? Soy Maricruz Piñón y el día de hoy les traigo las condiciones climatológicas para hoy sábado 27 de junio. Se espera ambiente muy caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado a nublado, con viento de 5 a 20 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 55 kilómetros por hora, principalmente en Juárez y Ahumada, y que superen los 35 kilómetros por hora en Parral y Jiménez. Lluvias principalmente en Ocampo, Ojinaga y Juárez. Hoy en nuestra región tendremos hilo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 28 y mínima de 16. Además esperamos que se presente lluvia los próximos días. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, XHPL. Soy Maricruz Piñón, excelente sábado, hasta la próxima.